¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, al día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 238 del manga de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión tenemos un capítulo realmente espectacular, ya que en primera instancia parece ser que veremos la caída de Kashimo, así es, solo duró dos capítulos. Y por otro lado, lo más interesante es que observaremos la llegada de Higuruma e Itadori, los cuales planean hacerle frente a este Sukuna que está rotísimo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 238 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 15. De esta manera comenzamos el episodio con la frase, Kashimo vs Ryomen Sukuna, ambos se están enfrentando con sus verdaderas formas. Y ahora se nos dice, Kashimo analiza a Ryomen Sukuna mediante sus rayos X, y logra ver la perfección. Así es, básicamente gran parte del episodio es Kashimo alabando a Sukuna, sin duda alguna este capítulo nos deja en claro que Sukuna es su amor platónico. Pero bueno, después de esto se nos comienza a explicar el por qué Sukuna es la perfección, diciendo, Incluso si está ocupado realizando sellos de mano, tiene los otros dos disponibles para hacer más. Así puede recitar hechizos constantemente sin tener que forzar su corazón o sus pulmones. Sus brazos y su boca son el doble de grandes que el de una persona normal, lo que le da una gran ventaja sobre otros hechiceros. Aunque Sukuna tenga un cuerpo extraño, no ha perdido ninguna de sus funciones corporales. Y bueno, la verdad es que esto sencillamente me encantó, ya que en este punto se nos da una explicación del por qué Sukuna tiene órganos extra. Es decir, tiene cuatro brazos, tiene dos bocas, esto más que nada es para maximizar sus sentidos. Además de que como se nos dice, gracias a esto Sukuna puede realizar los sellos de manos y recitar los hechizos. Ya que como recordaremos al principio de la batalla contra Satoru Goujo, se nos dijo que cuando haces esto, la potencia de tu técnica maldita se maximiza. Esta fue una de las razones por las que Goujo alcanzó a lanzar este púrpura al 200%. Así que sin duda alguna, esto nos demuestra que la potencia de Sukuna es realmente impresionante. Y bueno, a final de cuentas, en realidad sí se estaba guardando algo para pelear con Satoru Goujo. Esto simplemente nos demuestra una vez más que Sukuna todavía le faltaba mucho para ser derrotado. Lamentablemente esto sí hay que aceptarlo. Ojo que lo que sí todavía no acepto es que este Sukuna original sin la técnica de Megumi realmente pudo haberle ganado a Satoru. Eso es otra historia completamente. Pero bueno, regresando con el fanatismo hacia Sukuna, ahora se nos dice. Aprovechando al máximo su cuerpo y sus herramientas malditas, Kamutoke y Hiten exterminó a la unidad Sol, Luna y Estrellas. Que de hecho creo que es donde pertenecía Takakouro. También a los cinco falsos generales, la fuerza de élite que estaba bajo el mando del clan Fujiwara. También acabó con las fuerzas pacificadoras del Nirvana. Formada por la élite de la familia Abe. A donde pertenecía Ángel y los restantes miembros de la familia Sugaguara. Y bueno, más que nada lo que saco de este texto es que sí todavía le falta un arma más a Sukuna. Y si me lo preguntan a mí, creo que la va a obtener tarde o temprano. Actualmente, como sabemos, gracias a Yorosu tiene su arma llamada Kamutoke. Pero la otra lanza que ya habíamos visto al parecer se llama Hiten. Y creo que Sukuna la obtendrá en algún momento. Probablemente en la batalla que se viene contra Itadori. De cualquier manera también, esto nos deja en claro que esta fue la forma principal de destrucción que tenía Sukuna. Y ahora sí regresando con Kashimo. Este se pregunta por qué, por qué en múltiples ocasiones. Para terminar diciendo por qué es tan hermoso. Así es, sin duda alguna lo suponía. La verdad es que sin duda alguna en este momento la situación se puso muy rara. Si decimos que Yuta tiene gustos raros, pues creo que Kashimo mucho más. Pero bueno, después de admirar a Sukuna, ahora sí que comienza el caos, comienza la destrucción. Observando cómo Kashimo y Sukuna se enfrentan con sus verdaderas formas. Comenzando un combate cuerpo a cuerpo, ahora Sukuna con sus cuatro brazos. Y lo que me llama la atención es que sujeta su arma con la boca. Y en este momento, por primera vez en no sé cuánto tiempo, observamos que Sukuna logra ganar un combate cuerpo a cuerpo. Ya que es capaz de conectar un golpe directo en el abdomen de Kashimo para alejarlo de ahí. Así es, algo que no comentan en el capítulo, pero que tal vez sea verdad, es que Sukuna pelea mucho mejor con sus cuatro brazos. Tal vez debido al hecho de no estar acostumbrado a pelear con dos brazos, es por lo que recibía tantos golpes. Pero una vez regresó a su forma original, parece que ya se encuentra a la perfección. De cualquier manera, regresando al combate, una vez que Kashimo es arrojado por Sukuna, este prepara un ataque a distancia con máxima potencia. Pero antes de que el ataque conecte con Sukuna, observamos como Sukuna comienza a relatar sus encantamientos. Diciendo Ryurin, Hanpatsu, Sugai no Ryusei. Para después de terminar decir, trata de esquivar el desmantelar. Liberando un enorme corte en contra de Kashimo. Observando que a pesar de la potencia del ataque de Kashimo, este simplemente fue cortado. Y bueno, básicamente en este momento se nos demuestra el aumento de la potencia de los ataques de Sukuna gracias a los encantamientos. Y bueno, después de lanzar este ataque, Kashimo nos dice algo realmente impresionante. Ya que menciona que este ataque es el corte que acabó con la vida de Satoru Goujo. Pero sorprendentemente, Kashimo sí logró esquivar el ataque o tal vez Sukuna le perdonó la vida, cosa que honestamente no creo, porque simplemente parece ser que le cortó una mano a Kashimo. Y bueno, que les puedo decir, la verdad es que uno de los grandes conflictos que algunos tenemos con la muerte de Satoru Goujo es el hecho de que no haya podido esquivar el ataque de Sukuna. Debido a que sabemos que Satoru es uno de los personajes más rápidos de Jujutsu Kaisen, además de que incluso puede teletransportarse. Por otro lado, también tiene los seis ojos, lo cual le permite ver cualquier tipo de ataque y sus debilidades y fortalezas. Por lo que era prácticamente inconcebible que Satoru Goujo no pudiera darse cuenta de que un ataque venía hacia él. Y una de las explicaciones que el fandom había encontrado es que este ataque era inevitable. Es decir, debido a que este ataque corta el mundo, directamente era imposible de evitar. Pero bueno, en este capítulo esa teoría se va por el caño. Así que la explicación más lógica que queda ahora es que básicamente Satoru Goujo estaba confiado y no creyó que este corte le fuera a hacer daño. Pero la verdad es que ese aspecto de la batalla de Sukuna contra Goujo sigue quedando pendiente. Y espero que Jeje en algún momento logre explicar de mejor manera lo que ocurrió ahí. De cualquier manera, pues como dije, Kashimo sí logró esquivar el ataque. Ataque que realmente era bastante poderoso, ya que vemos cómo deja una tremenda marca en el suelo. De esta manera Sukuna, el cual al parecer solo hizo este corte como práctica, dice Una vez hubo una idiota que quiso enseñarme sobre el amor. Me dijo que yo no lo conocía y que me sentía solo por no tener compañero. Entiendo lo que me intentaba decir, pero me ofendió que ella pensara que yo no conocía el amor. Bueno, era la persona equivocada para hablarlo. Hubiera preferido hablar del amor con Goujo Satoru o contigo. Y bueno, sabemos que la persona a la que se refiere es la mismísima Yorosu, pero como Sukuna lo explica, él no se sentía cómodo hablando con ella, ya que no tenía el nivel suficiente para entender por lo que él pasó. A diferencia de Satoru Goujo y de Kashimo, que realmente sí fueron los más poderosos de su época y nadie podía hacerles frente. De esta manera Sukuna continúa diciendo, No es que tú no lo sepas, sino que probablemente no lo entiendas. A lo que Kashimo pregunta qué es lo que quiere decir. Mientras que Sukuna le responde, Eres fuerte, ¿no? Y utiliza su arma para lanzarle un ataque extremadamente potente a Kashimo. Que como ya habíamos visto en capítulos anteriores, es capaz de contener. Aunque observamos que al parecer este ataque simplemente fue una distracción para Kashimo, ya que Sukuna aparece rápidamente a la espalda de este. Pero Kashimo reacciona a máxima velocidad para intentar atacar a Sukuna. Y en ese momento vemos otro de los ataques interesantes de Sukuna. Y es que sujeta los dos brazos de Kashimo. Para después con sus dos brazos libres, impactar directamente en su abdomen. Así es, parece que a Sukuna le encanta pegar en el estómago. Pero bueno, de esta manera observamos como Sukuna continúa golpeando una y otra vez a Kashimo, sin que este tenga la capacidad de reaccionar. Observamos como intenta contraatacar lanzando uno de sus rayos, pero parece ser que esto es completamente inútil. Ya que en ese momento vemos como Sukuna ahora sí quiere ponerle fin a este combate, lanzando múltiples cortes y formando una especie de red para que así Kashimo no tenga ninguna oportunidad de escapar. De hecho, esta escena me recuerda muchísimo a Resident Evil con los láseres. Sin duda alguna parece que Sukuna es fan. Pero bueno, después de esto una vez más, sin mostrarnos lo que ocurrió, pero creo que sabiendo lo que realmente pasó, observamos a Kashimo en una especie de limbo. Así es, la verdad es que la derrota de Kashimo no parece muy satisfactoria, pero hay que entender que el nivel de Sukuna en este punto es bastante elevado. La pregunta es cómo demonios van a hacer para enfrentar a Sukuna posteriormente. De cualquier manera, ahora sí, regresando con Kashimo en el limbo, este dice, Seguramente muchos guerreros debieron haberte desafiado, poniendo todo su corazón y alma en ello. Pero eso no necesariamente significa que estuvieran maldiciéndote. Ellos deseaban tu reconocimiento, querían saber quiénes podrían llegar a ser, y tú los masacraste con tus propias manos. Y en este momento parece que Sukuna interviene diciendo, Me preguntaste cómo era relacionarse con los demás y mostrar compasión, pero si aquello no era compasión, entonces ¿qué era? Nos amaban solo por ser fuertes, y nosotros les respondíamos aquel amor. Y aún así también te preocupa la soledad, por eso te dije que eras ambicioso. De esta manera Kashimo responde a Sukuna, ¿Realmente estás satisfecho con todo esto? Si es así entonces, ¿por qué dividiste tu alma para volverte un objeto maldito y perdurar en el tiempo? A lo que Sukuna responde, Puedo asegurarte esto con total seguridad, y es que el amor es una tontería. Nunca he pensado en que otros me puedan satisfacer, Como cuando quiero comer, si alguien se vuelve una molestia lo mato, o juego con ellos y eso me divierte. Simplemente vivo mi vida a mi manera, no tengo la culpa de que los demás no puedan estar a mi altura. De esta manera Kashimo con una sonrisa le dice, Entonces tenías una vida aburrida. Pero Sukuna le responde con mucha seguridad, No, al contrario. Los gustos humanos eran tan variados y efímeros, que resultaban perfectos para pasar el tiempo hasta que llegara mi hora de morir. Y bueno, en este momento se nos van dando a conocer poco a poco los ideales de Sukuna, y como a final de cuentas, él si tiene pensado morir en algún momento, pero obviamente mientras tanto lo va a disfrutar. Y creo que también esta frase de esperar el momento de su muerte, viene muy conectada con lo que veremos a continuación. Pero bueno, como dije a final de cuentas, algunos se sienten decepcionados por Kashimo, pero yo también les digo que honestamente no esperaba mucho más de él. Ya que ahora sí regresamos al campo de batalla original, donde el dominio donde se encontraban Hakari y Uraume se rompe. Para ver la reacción de ellos, observando que Hakari se encuentra con una sonrisa, mientras que Uraume está bastante serio. Esto nos puede decir que a final de cuentas, tal vez el dominio cumplió con su objetivo, y ahora Hakari tiene su bonificación. Pero bueno, ya veremos en próximos episodios, y se nos muestra más de esta batalla. De esta forma también vemos a Sukuna, el cual sonriendo dice, finalmente vienen. Ya que sí, en la última página del capítulo, se nos muestra que además de Hakari y Uraume, los que han llegado al campo de batalla para enfrentar a Sukuna, son Higuruma e Itadori, los cuales parece ser que son los siguientes en la lista para enfrentar a esta criatura invencible. De esta manera, Sukuna al observar la llegada de Itadori dice, dime mocoso, ¿qué es lo que alguien como tú puede intentar hacer contra alguien como yo? Terminando el capítulo con la frase, un enfrentamiento contra el dúo en el área deshabitada. Itadori y Higuruma se unen a la batalla, terminando de esta manera el capítulo, y diciéndonos que lamentablemente la próxima semana no hay manga, por lo que hay que esperar dos semanas para la continuación. Pero sí, parece ser que finalmente se viene la derrota de Sukuna, ya que Itadori está de regreso finalmente. El protagonista ha hecho su aparición después de no sé cuántos capítulos de estar en la banca. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que tengo muchas expectativas de este combate, y honestamente de primera instancia le vio mucho sentido a la participación de Higuruma. Creo que él podría ser la clave si no es para derrotar a Sukuna, si sería para nerfearlo aún más, ya que sabemos que él puede utilizar su dominio para establecer un juicio en contra de Sukuna, y si es que Higuruma logra ganar, este puede darle algún castigo, siendo uno de los principales el sellar su energía maldita, lo cual sería clave para intentar derrotar a Sukuna. La verdad es que me cuadra muchísimo que Higuruma logre su objetivo, para que posteriormente Itadori se enfrente en un mano a mano a Sukuna. Obviamente creo que Sukuna incluso sin energía maldita va a ser una completa bestia, e incluso es posible que recupere su otra arma que mencionaron en este capítulo, para que así Sukuna pueda seguir peleando a un buen nivel, obviamente utilizando sus armas malditas. Pero bueno, hablando de todo esto, creo que el problema principal será que Higuruma logre atrapar en su dominio a Sukuna. En este momento se nos va a confirmar si realmente Sukuna sigue teniendo las heridas que le dejó Satoru Goujo, ya que como recordaremos en ese momento se nos dijo que debido al daño cerebral Sukuna no podía utilizar técnica de barreras, por lo que técnicamente no podría utilizar ni su dominio ni algún dominio simple para intentar bloquear el dominio de Higuruma. Así que a final de cuentas Sukuna tendría que ser atrapado. Creo que la única oportunidad que tendría Sukuna es alejarse de Higuruma para no quedar atrapado en su dominio, pero honestamente no sé si esto sea posible y si Sukuna realmente intenta escapar. Aunque algo que hay que recordar es que incluso dentro del dominio de Higuruma todavía tienes una oportunidad para salir bien librado. Y esto es el juicio, por lo que sin duda alguna un capítulo de juicio contra Sukuna se viene y creo que va a ser totalmente impresionante. Tal vez ese mismo capítulo se utilice para conocer más acerca del pasado de Sukuna. Pero bueno, por otro lado, uno de los factores que más llamó la atención al fandom es Itadori, ya que obviamente nos preguntamos cuál es su papel en todo esto. Supongo que principalmente será intentar retener a Sukuna mientras que Higuruma lo atrapa y posteriormente Itadori tiene que acabar con él ya sin energía maldita. Además, algo que podemos notar en Itadori es que al parecer finalmente tendrá su power-up, ya que observamos algo muy extraño en sus brazos. De primera instancia estos brazos tienen unas marcas como cicatrices, además de que su brazo derecho tiene uñas tipo demoníacas. Por lo que sin duda alguna el power-up ya está completado y se nos va a mostrar muy pronto. Creo que el power-up en el que todos pensamos es que finalmente Itadori asimiló las técnicas de Sukuna. La verdad es que creo que este es el power-up más lógico. Algunos también comentan que incluso tal vez Itadori se comió algunos úteros malditos para intentar obtener la técnica de sus hermanos. Siendo Itadori el recipiente perfecto, creo que él podría ser capaz de contener cualquier clase de maldición o poder dentro de su cuerpo. Y en serio me gustaría que pudiéramos ver ese potencial en Itadori. Ya que sí, algo muy importante destacar es que Sukuna derrotó a un Kashimo que a pesar de que parecía un debilucho realmente era de los más fuertes de Jujutsu Kaisen. Por lo que se necesita mucho poder si es que realmente quieres contener a Sukuna. Pero bueno, sin duda alguna se vienen cosas increíbles para Jujutsu Kaisen y yo lo estaremos platicando en próximos episodios. Y ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Franky Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity D26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher de Beyonderlauti, Alexander Urgelli, Absagíes, El Coco Estad, Yarin Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar, Sergio Paz, Felipe M.C., Monjero T., Yaciel GL, Smith Llanos, FAWL, Kevin 53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yacacer R19, Noctis, Mistery007, Najuaranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesper, Lupin MX24, Sion Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Riku Shija, CKCD, Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!